musik se acabó de venir con mi m***a esta noche acero historia pepo contigo ja 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 no da pa' hacer historia Sí, hello Sí, todo bien, mira Pensándolo bien, las cosas a mí no me van a salir muy bien hoy Esto, si tú estás por ahí, date la vuelta El Rubén Rodríguez, sí ¿Te acuerdas aquella lucha que tú me pediste hace un año? Yo te la puedo dar Te espero Guau Bueno, señoras y señores, qué gran encuentro Fue lo que disfrutamos anoche Prácticamente estamos dándote lo que ocurrió en cuestión Pero, Eddy Colón, pero qué es eso Eddy, pero, ¿por qué, Eddy? ¿Por qué? ¿Por qué, señoras y señores? Pero, a su hermano, a su primo Pero, señoras y señores, pero Eddy, ¿qué ha pasado, señoras y señores? ¿Qué está pasando aquí, Eddy Colón? Pero, ¿qué va a pasar por la mente? Pero, Eddy, Eddy, ese es tu primo Pero, Eddy, piensa en tu papá Eddy, tu tío, tu familia, tu hermano Pero, backstabber para Carlitos, señoras y señores Eddy, primo Colón, se ha revelado en contra de su familia Pero, Rey González, Rey González tiene que haber orquestado todo este Pero, pero, Rey, pero Rey González Pero, Rey, tú dijiste hace un momento Pero, la pesadilla Una vez más, la pesadilla, señoras y señores Pero, pero, señora, pero La pesadilla Esto, esto es un plan orquestado Pero, igual es la Más allá de todo esto, señoras y señores Pero, o sea que Eddy Colón ¿Sabía quién era lo que estaba haciendo de la pesadilla? Orlando Colón no se equivocó, señoras y señores Sin embargo, Carly Colón le dio el voto de confianza Pero, mira, hasta el artache, Eddy Pero, el artache es una persona que lleva cerca de 30 años en este deporte Pero, Eddy ¿Por qué, Eddy? Es tu hermano Tu sangre, tu familia Pero, no, Eddy Eddy, Eddy, no Eddy, no Eddy, ese es tu primo Fueron campeones en pareja, señoras y señores Eddy, tu hermano Eso es tu hermano Eso es tu sangre Pero, señoras y señores Momentos de tensión Es lo que vivimos anoche En el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón Locao cierre de temporada Sábado 7 de diciembre En el Rubén Rodríguez de Bayamón Pero, Eddy, esa actitud Y yo, estoy casado Tercer, el Sácaro Tercer, el tercer lugar Cuando no sé que no soy el niño Pero Pero, esa es la época de mí O a través de mí Porque son muchas de las pocas Eddy, pero Esa es la gente que te ha hecho Por toda tu carrera Pero, Eddy, pero Señoras y señores Se acabó, pero Él, pero La pesadilla Se iba a quitar la máscara Pero, señoras y señores Ese se parece Se parece Los movimientos Señoras y señores Los movimientos Todo parece indicar Que Eddy Colón Tenía un plan arquetrado The Precious One Gilbert Gilbert Eddy Colón La pesadilla Señoras y señores Algo inhumano Acaba de ocurrir Pero Esa música O